El Bitcoin superó el jueves la barrera de los 100.000 dólares. Es la primera vez que la criptomoneda alcanza esta marca simbólica, coronando una revalorización del 50% desde la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. El empujón final fue el anuncio sobre el futuro nombramiento de Polatkins favorable al desarrollo de las criptomonedas para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores, la autoridad reguladora de los mercados financieros. Tras calificar las criptomonedas como estafa en su primer mandato, Trump cambió de tono durante su campaña, financiada en parte por grupos del sector, y ahora asegura que hará de Estados Unidos la capital mundial del Bitcoin y las criptomonedas. La información de que el magnate podría crear un ministerio de criptomonedas o una reserva estratégica de Bitcoins en Estados Unidos también alimenta en el optimismo. El Bitcoin nació en 2008 del sueño de escapar del control de las instituciones financieras. Para conseguirlo, su misterioso creador, conocido solo con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, usó una tecnología llamada blockchain, que registra las transacciones de forma descentralizada e infalsificable gracias a una red de ordenadores repartidos por todo el mundo. Aunque la operación fue un éxito, el Bitcoin, como las otras criptomonedas, estuvo envuelto en numerosos escándalos financieros. También se le acusa de ser utilizado para blanquear dinero y es la moneda preferida de los piratas informáticos.